Música La voz comercial de Juanito Figueredo Ahí vamos, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal profesor Portillo? ¿Cómo te va? Haciendo notas previas a este partido A Juanito Figueredo también que nuevamente Aceptó nuestra invitación de integrar El equipo de CBC El partido que ya comenzó Ya vamos a estar viendo El tiempo de juego que se está llevando a cabo Pero hasta el momento sin ningún gol Es equipo full aquí de CBC Equipo full acá de CBC Ya estamos instalados en Azteca Estamos en la categoría de fuerza libre Ya vamos a ir viendo Los equipos, las configuraciones Que se tuvo ya este partido Que está en marcha cero a cero El profesor Portillo en los comentarios Cuando aquí ataca Olimpia El centro de Iván Caniza ¡Ah, Alex Iván! El cabezazo pasó cerca Aquí estuvimos viendo el avance de Olimpia Con los hermanos, con los primos Digo bien, Caniza Un centro de Iván Conectado de cabeza Alex Iván Caniza Pero pasó cerca Acerca primera insinuación de Olimpia Porque cerro ya tuvo una clara Que tapó Lorenzo García Profesor Portillo Bueno, vamos a dar rapidito La configuración Olimpia está con Lorenzo García En el arco Richard Ascona Francisco Amalía Rodrigo Gómez Víctor Vallejos Adolfo Villalba Juan Caniza Alex Caniza Alejandro Mendes Mauro Barbosa Andrés Rodríguez Felipe Fernández Carlos Mendes Y Rodrigo Rodríguez Por lo tanto Cerro Portillo está con José Ramírez en el arco Luis Cabral Pedro Rodríguez Manuel Duarte Matías El gatito Sanabria Maxi Villalba Juan Bogado Ramón Ojeda Rodrigo Arce Edu Bogado Miguel Rodríguez Y Rolo Mencia El equipo de Cerro Porteño Entonces el full equipo De Cerro Porteño Ahí continuamos Entonces 0-0 el partido Tiene Méndez Aquí el balón Retrocede con El pillo amarilla Que ya observa El panorama Levantando el centro Para el sector de Gómez Que la baja de pecho Pero intercepta Ojeda La rescuelga nomás Al ataque de Cerro Porteño Pero va solito Villalba Con la marca de pillo amarilla Se fue la pelota por línea Final Dice el árbitro Que toca sacarle A Lorenzo García También tenemos Los auspiciantes Juanito ¿Qué tal? Sí, excelente ¿Qué tal profesor? ¿Cómo andamos? Los auspiciantes Del clásico Azteca 2020 Son materiales de construcción Dos hermanas Venta de todo tipo De materiales Para la construcción Dirección Alford Riquelme Trinidad Barrio Santa Rosa Muy bien Aquí continúa el fútbol Vamos a ir vendiendo De a poco Con nuestro compañero Juan Figueredo Cuando aquí ataca Cerro Porteño Por la banda derecha Pero le quitó La pelota a Caniza Ya pide Villalba solo Pero prefiere jugarla Con Vallejos De nuevo para Caniza Está en la marca Juancho Bogado Se proyecta al sesión Se perfila para el disparo Rodrigo Arcepero Lorenzo atento Deja ir la pelota Y va a salir jugando Bueno Un partido que comenzó Con todo Con todo Porque los equipos No están como para Para darse tregua Sabemos que Este partido Por supuesto Va a ser visto Por muchísima gente También Por lo Por la Atención aquí Te va a ser roperteño Disculpame Mi profe se metía Villalba Y la finta de Villalba Lo conocemos Estaba esperando Juancho Que tiene una potencia En el disparo Pero aquí Responde Olimpia Con Caniza Atención Pasaba de Sanabria Pero con falta Dice El árbitro Línea número 2 Entonces hay tiro libre Que va a corresponder Al equipo De Cano Auspician este evento RCP Tu centro de servicios Mantenimiento De los motores De los filtros Aire y combustible Mejora general Lavado integral Bulido y encerado Dirección Independencia Nacional Y Trinidad Hay tiro libre Que corresponde Olimpia Son dos tiempos De 30 minutos Profesor Ya vamos a actualizar Enseguida con Juanito Figueredo El tiempo de juego Del partido El marcador Está 0 a 0 Así es profesor Se viene el centro Para Olimpia Salta Vallejos El árbitro El árbitro ya marca Una falta en ataque Se ríe Alex Iván Caniza Va a salir Cerro Porteño En esta Profe Si Un tiro libre De esquina Pero lastimosamente Ahí un jugador De Olimpia Entró Entró Y cometió Una infracción Por eso El árbitro Lo anuló Va saliendo Cerro Porteño Aquí Buscando la Conexión En ataque Pero solo Rodrigo Gómez Que levanta No más Responde de cabeza El número 6 Del ciclón Manuel Duarte Viene nuevamente El pelotazo Pillo Amarilla Que se lanza De cabeza Duarte La deja Sin embargo Para Villalba Aquí está Duarte De nuevo Excelente Juancho Bogado Juega Por la izquierda Por Matías Sanabria Que ya Levanta la cabeza Busca con quien Conectarse Adelanta un poco Más para Cabral Cayó Cabral Hubo falta De Vallejos Hay tiro libre Que corresponde A Cerro Porteño Vamos a ver Si le juegan Rápido La tocaron En corta Bogado Sanabria Compañeros En el club Juventud Aquí tiene Cabral También la pelota Retrocede con Sanabria Sin profundidad Hasta el momento Cubre muy bien La pelota Arce Intentaba quitarle El jugador De Olimpia Cayó El apillo Amarilla Que subía Está ahí Para la marca Hay tiro libre Que corresponde Al ciclón Auspicia En este evento Movimiento Bogado Avanza de nuevo Doctor Pablo Velázquez 2021 Muy bien Están cortando Muchos los jugadores Olimpia Pero con falta Profesor Si, si Hay una falta De Ale Mendes Que no le dio Oportunidad Para que Rodrigo Maneje el balón Sabemos que Tiene potencia Tiene velocidad Entonces Lo cometió Mucho antes De llegar Ya hacia el arco De Lorenzo García Sanabria Con el centro Quitaba El jugador De Olimpia Pero hubo falta De Ojeda Dice Mereles El árbitro Principal Del partido Sale jugando Olimpia ¿Cuánto tenemos Ya del primer tiempo Juanito? 7 minutos Con 53 7 con 53 Entonces 0 a 0 Aquí el clásico Saca de cabeza Sanabria Queda Sin embargo En el sector De Cerro Porteño Todavía cubre Muy bien Ojeda Ahora ya viene En el relevo Juancho Abogado Adelantaba Para Duarte Pero pescó Muy bien Caniza De taco Va saliendo Rodríguez Aquí Insiste Sin embargo El jugador Arce Cometía falta Cayó Villalba Entonces Hay tiro Libre Que corresponde Al decano Tiro Libre Peligoso Que vamos A ver Que se aprovecha Olimpia A pesar de que Varios Hombres Van a Ponerse En la Barrera Humana Para Defender El arco Y que En este Momento También está Siendo Defendido Por José Ramírez Ascona Acomodando El balón Aunque se Acerca El jugador Francisco Amarilla También vamos A ver Quien le pega Tres jugadores En la Barrera Autorizó El árbitro Se viene Pico Ascona El disparo Al portero La saca Todavía no se fue Por línea Final El disparo potente De Pico Ascona Que el portero Adivinó muy bien La sacó Por un costado Que lindo El tiro De Pico Ascona Con la derecha Le dio mucha Comba En el ángulo Superior Izquierdo De ese balón Pero estaba Atento José Ramírez José Ramírez Entonces Para la foto Para CBC Que estamos Transmitiendo En vivo También Profesor Así es Y estamos llegando A todo el mundo Denis Ahí está Entonces Enseguida Me imagino Que ya Recibir los primeros Reportes En los comentarios De la transmisión En vivo En la página En la página De CBC Cable Va a sacar Duarte El balón Acomodaba Ramírez Y autoriza Mereles Disparo de Duarte La conexión aérea Con Pillo Amarilla Que la saca Por un costado Le queda la pelota A Gatito Sanabria Este de primera Con Arce De nuevo Para Sanabria Se viene en la marca El Pico Ascona Tiene Sanabria La pelota Adelanta nomás Para el jugador Villalba Este adelantó Buscaba la conexión De nuevo Con Sanabria Que trepaba el ataque Lorenzo García Tranquilamente Deja pasar Hay salida Que va a corresponder A Olimpia Grupo Resurgir Para tus eventos Contrato al 0985 739 967 Aquí el pelotazo El pelotazo de Olimpia Viene para Alex Iván Caniza La pelota La osaga en Burugo Estado es lateral Que corresponde Al decano aquí Del barrio Santa Librada Rodrigo Gómez Para ejecutar Viene nomás La pelota Para Méndez Atención Se va metiendo Méndez Evade la marca Rodríguez Méndez Pero estaba muy bien Cubriendo en ese sector Manuel Duarte No le quitan todavía La pelota Le pone potencia Sigue Insiste Olimpia Duarte Ahora sí Saliendo Olimpia Con Rodríguez El pelotazo no más Viene en el sector Del pico Ascona Este levanta La pelota Nadie casualmente Estaba en ese sector Deja pasar Matías El gato Sanabria Entonces hay saque De arco Que corresponderá Al ciclón Profesor Portillo ¿Cómo estamos analizando Este partido hasta el momento? Es un partido En donde no podemos decir Que se están estudiando Porque son jugadores Que se conocen Son todos amigos Pero Están buscando Están buscando De repente La habilidad De algunos De los jugadores En Cerro Portillo Lo tenemos A Rodrigo Arce También está Por ahí El gatito Sanabria En Maxi Villalba También Que está Pendiente Y en Olimpia También hay Muchos habilidosos El caso De Toto Villalba Los primos Cañiza Alex Mendes También Que está siempre Permanentemente Al asedio Va a haber Tiro libre De esquina Que corresponderá Al ciclón Viene Ojeda Ojeda Para acomodarla Esta vez se queda El gato Sanabria Va a autorizar El árbitro Lorenzo García Con el sol Un poco molestando Incluso a todos Los jugadores Por el perfil Del córner A ejecutarse Ya autoriza El árbitro Se va a venir El derechazo De Ojeda Viene el centro Saldaba Duarte La peinaba Pero Muy incómodo Estaba también Pillo Amarilla En ese sector Hay balón Que corresponderá A Olimpia Profesor Portillo Si y recordemos Que es fuerza libre Fuerza libre Este es El partido El primer partido Fuerza libre Después ya van a venir Las otras categorías Muy bien En categoría de fuerza libre Entonces Antes estábamos viendo Que los chiquitos Los nenes Estaban también Jugando ya El partido Aquí tiene Vallejos La pelota Víctor Vallejos Levanta Mete el centro El portero Que avisa Que nadie estaba En ese sector Y ahí saque de arco Que corresponderá A Cerro Portillo Pide disculpas Vallejos Seguimos nosotros Vendiendo Juan Figueredo Fertilizantes Calte Representantes Ingeniero Javier Díaz Y Guillermo Paniagua Contactos Al 0983 145 054 Miren el pelotazo Atención Buscándole Cayó Cabral Hubo mano De Pillo Amarilla Insólito La mano Profesor No sé si fue Movimiento Antinatural Para mí que no Se va a venir La tarjeta Color Amarillo Para Amarilla Así es Se pinta de amarillo El chico De 10 amarillas Sí Porque cuando Estaba por saltar Hubo una Se le trabó La pierna También Por Cabral Y de esa forma No tuvo otra alternativa Que cometer Esa mano Mano Y Atención Ojo Bien abierto Porque tiene Esta posibilidad Y el gatito Sabemos que Patea muy bien Está Rodrigo Está Juancho Ojo con ese tiro Tiro libre Peligrosísimo Que corresponde al ciclón La barrera bien nutrida En la distancia Está tomando Las precauciones Correspondientes Del árbitro Va a haber tiro libre Entonces Atención Ya autoriza al árbitro Quien le pega A Sanabria Se va a Sanabria El disparo Pegó en la barrera Estaba también Arce En ese sector Cabral Rechaza de cabeza Vallejos Ahí Balón Que está en posesión De Cerro Porteño Y seguimos vendiendo Distribuidora Mati Productos Nico Agua de la Costa Cerveza Múnich Y Polar Contactos al 0985 873 418 Muy bien Le pegó nomás A Sanabria A ese Disparo Pero Pegó en la barrera Vamos a ver si En el siguiente Le dejan a Arce O sigue Sanabria Como dueño De las pelotas paradas Tenemos dos cámaras Aquí instaladas En Azteca Y estamos saliendo En vivo Por la página Facebook del canal Así que Recibiendo ya Los primeros reportes Saluditos por aquí Saluditos por allá Ya vamos a Ponernos también En eso Profe Pero la jugada Del tiro libre Volvemos a analizar Con usted Si La barrera nutrida Buscó Por supuesto Un resquicio Por donde podía Penetrar ese balón No pudo ser Y de esa forma También Pero no se reporte Este tiro libre Atención Viene el pelotazo Pasó Pifió el arquero Pero Duarte Estaba tranquilo Ahí por apagar el incendio Observa a su compañero Le reclama Pero se salvó aquí Cerro Porteño Abogado ya Para Arce Este de primera Para Sanabria Que pide que suban Ojeda Está pidiendo la pelota Viene el centro Buscando Ojeda De cabeza Rodrigo Gómez Que la saca por un costado Muy cerca de la cámara De Ale Conjati Ahí lateral Que ya se cumple Rápidamente La tiene Villalba El chiquitín juega Para Arce Arce mete el disparo Pegaba en la marca El Pico Azcona Ya tenemos también Las imágenes aéreas Por supuesto Nos olvidamos De este gran detalle Profesor Así es Ya está el dron También de ese Coronel Volando por los aires Para llevar Las mejores imágenes A todo A todo Porque estamos En vivo Desde la cancha azteca Aquí insistía De nuevo Cerro Porteño La pelota Que va por un costado Va a reponer De manos Olimpia Con Rodrigo Gómez Organizándose Pico Azcona Dando permanentes indicaciones Para los Caniza Para Villalba También el Toto Villalba Olimpia Que también tiene Muy buenos recursos Para llegar al ataque Sí Por supuesto que sí Tiene jugadores habilidosos Recordemos que Fuerza Libre Los mejores jugadores Que están Por supuesto El movimiento Es lo que se están Enfrentando En este momento Aquí está teniendo La pelota Méndez Para Olimpia Muy marcado por El jugador Duarte También se suma A Ojeda Se va por línea final No es córner Dice el árbitro Isaac de Arco ¿Cuánto tiempo Llevamos del partido Juan? 15 minutos 15 minutos Todos los jugadores En la saga Así es Jugadores con mucha experiencia Y algunos Que por supuesto Que están En actividad O sea Que todos los jugadores Que están acá Están todavía En actividad Mucha gente Mucha gente aquí En el Azteca Profesor Se nota mucho Sí Muchísima gente Vinieron para ver Este promocionado clásico Del barrio Santa Librada Aquí Ojeda Tiene la pelota Ya fuera para Arce Está pidiendo Sanabria Que trepa por izquierda La pelota viene Para Sanabria Atención Que ya observa El panorama Va a meter el pase a ras Se viene para Arce No pudo acomodarse Nunca Arce El árbitro dice Que hubo falta De Rodrigo Falta pero en ataque Falta en ataque Reclamaba Víctor Vallejo Seguimos vendiendo Juan Figueredo Chipa Fati Elabora y vende Las mejores ricas Tradicionales Chipas con relleno Minetas variadas Ensaladas de frutas Jugos Lácteos Seguimos en general Dirección ruta Número 1 Casi Antonio González Muy bien Va a haber salida Que corresponde Olimpia Amarilla que resbala Pero de igual manera Levanta la pelota Juancho Jugador Peina Para Rodríguez Se está acercando Con falta Chocó nomás Ahí Alex Iván Caniza Y hay tiro libre Que corresponde A Cerro Porteño Cantidad de jugadores En la cancha Denis 9 a 9 9 cada lado 9 a 9 Muy importante También por las dimensiones De deportivo azteca Aquí La pelota tiene Pico Ascona La media vuelta Y el pase No estaba nadie En ese sector No se hablaron Se reclaman Conjuntamente Con el Toto Villalba Y bueno Balón Para el ciclón Así es Prácticamente Quise jugar En memoria Pero no estaba Ningún compañero suyo Ahí Lo que debería De haber estado Seguramente O tenía que haber subido El número 16 En este momento De Olimpia Que es Pico Ascona Pico Ascona A pesar de que Hay dos Dos con número 16 Tenemos a dos Sí El otro es Iván Caniza Sí Iván es el que tenía que Proyectarse Buscando ese balón Aquí tiene Méndez La pelota La intenta filtrar Para Alex Iván Caniza Sí tenemos dos Número 16 Tiene razón Pero aquí tiene el Toto Villalba La pelota de Olimpia La filtra para Alex Iván Caniza Manuel Duarte Sacando Ahora le queda A Juancho Trepa También Matías Sanabrias Que ya recibe El balón Se va mostrando Ojeda Solito por punta derecha Atención Se viene el centro De Sanabria De cabeza La sacaba Por un costado Amarilla Y hay lateral ofensivo Que corresponderá Al ciclón Ya la juega El número 7 De Cerro Porteño Sanabria Viene para Juancho Bogado Transporta El esférico Bogado El centro corto La está sacando Rodrigo Gómez De nuevo la pelota Para Cerro Porteño Otro Cazaca 7 Que tiene Cerro Pero ese es Rodríguez Profesor Pero aquí La tiene Arce La conexión ya con Bogado La está pidiendo Villalba Cabral aguanta Pivotea muy bien Sigue Cabral De puntín La punteó nomás ahí Pero estaba atento Lorenzo García Acompañó La pelota hasta la salida Va a haber Reposición Para el decano Sí porque Era una pelota Que lo encontró Boyando ahí Rodrigo Arce De puntín El balón se fue desviado Seguimos vendiendo Juan Figueredo Productivo Julio César Arroz, aceite y azúcar Espera su visita Mayor Peralta Y Pío Herrería Barrio Santa Librada Contactos al 0995 372 934 Aquí Rodrigo Gómez Mete el balón Rechaza Rodríguez Va botando la pelota Ahí en el salto En la lucha Estaba Cabral Con Vallejos Tiene Sanabria La pelota Está marcado por Caniza Sigue Sanabria Atención Retrocede nomás Con Arce Transporta Arce La pelota Adelantaba para Cabral Con dificultad Pero igual domina La pelota para Cabral Arce Tiene Arce Se va metiendo En diagonal Sigue Arce Lo bajó nomás El pico El pico Sin falta Dice el árbitro Vallejos Ya la juega La conexión Con Méndez Pero está En la marca El jugador Bogado Hay lateral En ofensiva Que va a corresponder A Olimpia Deja nomás Mendes Para Vallejos Para que los demás Trepen al ataque Y un ataque De Olimpia Con este lateral Vamos a ver Si puede aprovechar Iván Caniza Vallejos Tiene la pelota Se equivocó Con el pase Aquí tiene Cabral Atención Cerro Porteño La pelota Viene para Villalba Va a Villalba A ver si se queda Con la pelota Se lanzaba Ahí el jugador Pillo Amarilla Se reclaman Mutuamente Los jugadores Olimpia Un mal pase Que casi Casi viene El primero del ciclón Claro que sí Porque una desatención Te puede costar El gol Aquí tiene Villalba Le quitó Le virró muy bien La pelota Vallejos Que levanta los brazos Ya pide compañía De la juega Con Iván Caniza Trasladándose En territorio De Cerro Porteño La pelota Arras del piso Que viene para Mendes Está marcado por Rodríguez Sigue Mendes Intentó pasar Rodríguez Pero no pudo Va imponiéndose Rodríguez Viene jugando la pelota Para Arce Bogado Con el balón Este abre por derecha Para Ojeda Que con algo de dificultad Y chocando Nomás con otro compañero Se va la pelota Por un costado Entonces ahí Balón Que corresponde A Olimpia Muy esforzado El pase para Ojeda Que no pudo quedarse Muy esforzado Ya tenía que darse cuenta Que no iba a alcanzar Podía haber chocado Contra la mesa Se pudo Lastimado también Bueno Pero ya no pasó nada Juanito Todo ok contigo Seguimos vendiendo Excelente Apoyan este evento Agro Veterinaria San Luis Y Granja H&E Estamos en Mariscal Estilla Rivia Casi Avenida Pedro Juan Caballero Contactos al 0985 751 737 Muy bien Continuamos aquí 0 a 0 El partido En seguida Nomás vamos a actualizar El tiempo de juego En imágenes Francisco Sosa Ale Conjati También está Jorge Conjati Producción general Podríamos decirlo aquí Del estadio Director coordinador Si todo aquí El disparo Muy desviado De Arce Estamos con Full equipo Como decíamos Al inicio de la transmisión Vamos a acercar Imágenes aéreas También En Facebook En directo La gente va a dejar Sus comentarios Los saluditos Y ver en que culmina Este super clásico Que atrajo A mucha gente Profesor Por tierra Aire y mar Estamos transmitiendo A Denis Ahí vivo Gómez Juega con Amarilla Levanta la pelota La descuelga Nomás Veamos quién Lo baja Bogado Viene para Vallejos Está cerca Al pico Ascona Se queda con la pelota Ya se viene El centro pinchado Para Caniza El portero Con los puños Le va quedando A Méndez El disparo Atención Caniza GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Olimpia De Olimpia De Olimpia Primeramente Ya venía insinuando Méndez Esa pelota Espectacularmente De Tijera Que le disparó El portero De nuevo Y le quedó Servidito Nomás Para Alex Iván Caniza Delantero De Olimpia Que marca El primero Olimpia Con menores Insinuaciones Pero más letal Y vaya que sí Eso en el marcador Olimpia Sube arriba Entonces aquí En categoría Fuerza libre Olimpia Sí, Olimpia 1 Cerroporteño 0 Alex Iván Caniza ¿Cómo viste el gol Profes? Bueno La pelota Que lo había Dominado En primer término Pico Ascona Miró a su compañero Estaba Alex Méndez En el ataque La pelota Para él Hubo un rebote Y nuevamente Ese balón Que le estaba Botando Para que Alex Silva Alex Alex Caniza Digo bien No, Alex Silva A vos no te gusta Alex Silva No, Alex No le gusta A Denis Pero Alex Caniza En este caso Con remate De derecha Potente Al techo Del arco Pone la diferencia Para Olimpia Por intermedio De Alex Y Manganiza Olimpia Pasa al frente Por un tanto Contra 0 22 minutos El tiempo del gol Juan ¿Verdad? Sí, 22 minutos Agro veterinaria 4R El doctor Hugo Ramírez Productos veterinarios En general Ruta número 1 Y Mariscal Estigarribia Ese avión También es de SBC Profesor El avión de SBC Tiene que estar Sobrevolando La cancha azteca Mucha gente Los niños Las criaturas Vienen ahí emocionadas Viendo Acompañando el avión Que ya va pasando Por segunda vez Aquí Cerro Porteño Ahora dolido Buscará Rápidamente empatar Está caído Picos con aciga Así que dice El árbitro Tiene Sanabria Atención Puede ser el empate El centro Le va quedando A Ojeda La pifió No más en el disparo Viene la marca de Villalba Retrocede para Duarte Este para Juancho Bogado Atención de cabeza La peinaba Villalba Veo cara de preocupación Ya muchos jugadores De Cerro Porteño Está caído El Picoscona Lorenzo Que la saca Por un costado Para que atiendan Al compañero Olimpia Al frente Profesor Y Cerro Que con más ataques Pero muy poco letales A la hora de definir Bueno Así es El Picoscona Se cayó Creo que se golpeó Cuando disputando Un balón Que no era de nadie Porque era un balón aéreo Él está mostrando Que recibió un golpe En la cara En la parte derecha De la cara Pero ya se está Reponiendo Muy bien Hay tiempo Muerto O solamente Algunos jugadores Veo que están Aprovechando Para rehidratarse Al menos Un grupito De jugadores De Olimpia Mucho calor También eso Hay que decirlo Vemos nubes Por otros sectores Pero aquí mismo Arriba Nuestro profesor Nada de nubes No, no No hay pronóstico De que tengamos También lluvia Ni En forma Esporádica Pero Pero El calor Que está Acechando Muy bien Lo bajaron Al gatito Sanabria La jugaron En corta Rápidamente El árbitro Autoriza Y mano Del pico Ascona Y No, se fue por el pecho Dice Señala el árbitro No hubo mano Entonces Pero se enojan Los jugadores De Olimpia No se si con sus Propios compañeros Por evitar La jugada rápida Del ciclón Que casi termina En el empate Claro que si Está muy desatento Todo La defensa Y también El medio campo De Olimpia Que permitió Una jugada rápida Y por suerte Le puso el pecho A la situación Del pico Ascona Ascona Literalmente Aquí tiene Méndez La pelota Ella la juega Con Villalba Va trepando Un ataque Del goleador Alex Iván Caniza Villalba Transporta la pelota De nuevo La conexión Con Caniza Pasó nomás Y el disparo De Vallejos Muy suave El disparo A ras del suelo De Vallejos El arquero Que se luce La manda Por un costado Y bueno Valor que corresponde A Olimpia Que está ganando Por un tanto Contra cero Bien colocado Pero sin potencia Tuvo tiempo José Ramírez Para reaccionar Y enviar al córner Muy bien Tiró libre esquina Las indicaciones De los Caniza Aquí Autoriza el árbitro Se viene el disparo Sanabria Con la pelota Molestándose un poco Con el árbitro Viene por el sector De jugador Villalba El pico Escona Que no quiere complicarse Que la manda Por un costado Hay laterales En ofensiva Que corresponde A Cerro Porteño Que ya van proyectando Subiéndose Para el lastaje Juanito En los letreros Anexo De servicios De discoteca Contactos Al 0985 746 696 Y al 0985 121 585 Dirección Barrio Santa Librada Villalba La conexión Con Sanabria No pudo pasar De la defensa Estaba Relamiendo Se la ganó Sojeda Aquí Balón Que corresponde A Cerro Tiene Rodríguez No más Se va mostrando Duarte Trepando Al ataque Méndez Arce Tiene la pelota Para Cerro Porteño Está cayendo Por un tanto Contra cero Viene para Villalba Está en la marca Rodrigo Gómez Tiene Maxi Villalba La pelota Atención Lleva Lo bajaron No hubo falta Ahí se arriba Arriba Siga Siga Se lanza El Picoscona La pelota Que la tenía Arce Ahora Cerro Con Pedro Rodríguez Arce de nuevo Va esperando Que se proyecte Le está pidiendo Solo Matías El Gato Sanabria Viene para Cabral Atención Ahora el centro Corta para Rodrigo Arce Se va metiendo Arce El disparo Picoscona Que intercepta Muy bien Está haciendo Un excelente partido El 16 de Olimpia Si Se está multiplicando Se le nota también Que ya está Un poco Cansado Pero Está todavía Pone presencia En el medio campo Y ayudando a la defensa Villalba Tiene la pelota La habilitación Para Caniza Atención Se va metiendo Alex Iván Caniza Tiene Iván Caniza La pelota Viene el centro Para Villalba No Midió bien No Calculó bien Villalba Aunque tenía tiempo Y es salida Que corresponde A Cerro Porteño HS Fábrica de ladrillos La mejor calidad Al mejor presupuesto En obra Desea clientes Y amigos Feliz Navidad Y un año nuevo Repleto de progreso Y trabajo Contactos al 0983 983 619 Juancho Aquí la pifia Y Alex Iván Caniza Tiene la pelota Está pidiendo Villalba Solo está Méndez Veamos si lo ven Iván Caniza Tiene la pelota Caniza con Alex Iván Caniza El actor del único gol Hasta el momento del partido Este juega con el pico Con la que estaba solo Ya trepa Rodríguez Para la marca Vente el centro Para su compañero Atención Méndez El disparo Da media vuelta Pegada en Ojeda Ahora vamos a ver Si lo bajan Rodrigo Arce Si espectacularmente Lo tiene el jugador De la conexión Ya con Villalba Que va trepando Un ataque muy marcado Están Aquí tiene Cabral Atención Cabral La pelota de nuevo Para Villalba Que cae Y hay falta Tiro libre O es penal Brové Al parecer Es tiro libre Muy cerca ya Muy cerca Del área Donde corresponde La pena máxima Y bueno Está Observando Mereles La queja De la parcialidad Del ciclón Por no haber cobrado Penal Me imagino Claro que sí Penal Pero Ya lo está ubicando Y va a haber Una nutrida Barrera Seguramente Los ocho Van a estar Colocándose En la barrera Porque esto Es muy peligroso Le va a pegar El zurdo Matías Zanabria Nutridísima Barrera Autorizó El árbitro A ver Que va a hacer Zanabria La jugó en corta El disparo Viciado Mordido Le pegó Arce Sigue teniendo cerro La apertó Pelota El disparo De cabeza Intentaba Villalba Pero estaba Picojona La reintroduce Cerro Porteño Salta Pillo Amarilla Con potencia Saca la pelota Por un costado Para que vayan Reordenándose La defensa de Olimpia Que en esta Sufrió un poquito Profe Sí Pillo Amarilla Es el demonio Vareiro Cómo salta algo Cómo salta Ese jugador El demonio Vareiro Tiene Creo que tiene Un metro sesenta Por ahí Pero Al saltar Le pasa Hasta Cuál Está pasando Tenemos treinta minutos Ya Del primer tiempo Tiempo cumplido Tiempo cumplido Entonces vamos a ver Si un par de minutos Agrega Mereles Porque ya Tenemos tiempo cumplido Uno a cero La victoria De Olimpia Juancho Bogado La pelota Ahora buscándole A Matías Sanabria Atención Que quedó Ataque Sanabria El disparo El busca Piego Gol Gol De Cerro Porteño Se quedó Al ataque Sanabria Vino la pelota En su sector Se iba metiendo Eludiendo Y sacó El sablazo El zapatazo Como dicen Algunos profesores Y antes del final Del primer tiempo Cerro llega Al empate Por intermedio De Sanabria Así es Buscando pies Y encontró Los pies Justamente De Amarilla Que lo desvió Hacia su propio arco Entonces La paridad En este partido Uno a uno Aquí el clásico Categoría Fuerza libre A los 31 Profesor 31 Y le tenemos Que dar el gol Al gatito Sanabria Y si creo que le damos El gol al gatito Sanabria Vamos a ver Que consideración Tomó Mereles El árbitro del partido Aquí insiste Olimpia Llegó al empate Entonces Cerro Tiene Villalba No hubo conexión exitosa Ahí Villalba ya saliendo Con Rodrigo Arce Atención Le quitó la pelota Villalba Está jugando muy bien Villalba La conexión con Iván Caniza Manuel Duarte El árbitro Marca El final del primer tiempo Hasta aquí muchachos Entonces Uno a uno Marcaba a los 22 El jugador Alex Iván Caniza Y luego los 31 Del primer tiempo Sanabria Hasta el momento Le está mandando Porque fue el Que disparó De Cerro Porteño El último Y bueno Empate Profesor ¿Cómo analizamos Este primer tiempo? Muy bien Estamos retornando Para el segundo tiempo De este superclásico Categoría Fuerza Libre Igualado Está uno a uno Golpeó primero A Olimpia Respondió al golpe Cerro Porteño Al finalizar El primer tiempo Dos tiempos De 30 minutos Recordemos Y ahora ya Reingresan Los protagonistas Algunos ingresan recién Porque hubo cambios Profesor Si creo que En Cerro Porteño Hubo dos cambios Quique Ferreira Y el arquero Mencia Y en Olimpia Felipe Fernández Es la novedad También Rodrigo Rodríguez Muy bien Hubo cambios Entonces En los equipos Ya vamos a ver Qué tal está El desempeño De cada uno Jugador que ingresaron Para reoxigenar Un poco Sectores capitales Del esquema De cada uno De los equipos El árbitro Ya con los arqueros Ok Todo listo Ya se mueve De nuevo La pelota Aquí En el Azteca 1 a 1 El partido Tiene Caniza Juega para Iván Caniza 16 Ya va trepando El ataque Rodrigo Rodríguez Pero la pelota Va primero En el sector De Pico Ascona Que quedó Un poco Atrasado ahí O se adelantó Mucho ya Porque el pase Era atrasado Profe ¿Qué pasó aquí? Bueno Creo que el pase Fue muy atrasado Muy detrás De la Ya le marcaba El pase Pico Ascona Pero El balón Lo puso Caniza Muy Muy detrás Del jugador Que ya entraba Como para atacar Muy bien A ver ahí Lateral Cuando venga nomás El balón Justo Faltó Más Pelotas Y ahí Ya lo están acercando Recordemos ahí Lateral Que corresponde A Cerro Pordeño Ya lo va a ejecutar Duarte Ya autorizó al árbitro Se viene Duarte Buscando la conexión Con Cabral Rechaza Olimpia De cabeza Ojeda Aquí está Juancho Boado Levanta la pelota Pero Va a salir Por un costado No Dice el árbitro Creo que ahí Ya le avisó Línea Que sí Efectivamente La pelota fue afuera Rodríguez Tiene la pelota Para Olimpia La conexión Con Caniza Caniza entre dos Se va metiendo Diagonal Deja la pelota Ahora para el pico Ascona Que le intenta aguantar Juega peligrosa Ascona Sigue Intentó el remate Ahora Sigue Gol 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 De Olimpia De Olimpia De nuevo El pico Ascona Se iba metiendo Llevando la pelota Sacó el disparo Y El recientemente Ingresado portero Cerro porteño El primer disparo Y ya Se marcó Bueno Para mí El jugador Que está poniendo Ganas Empeño Fuerza En el equipo De Olimpia Ya lo habíamos dicho También pico Ascona Esta vez Guaspeó Un balón Dividido Lo había llevado Y con remate Muy esquinado Muy por abajo Con mucha potencia También Se coló En En el arco Del arquero Rolomencia Para poner la diferencia De vuelta A favor de la Olimpia Olimpia De nuevo Arriba En el marcador Por intermedio Del pico Ascona A los un minuto Y algo Me dijo Acá Un minuto Y 25 segundos A los un minuto Y 25 segundos Una tarjeta amarilla Vamos a ver Actualizar Esa información Era para Ojeda Entonces El de Cerro porteño Que ahora Justamente tiene La pelota Repondrá de manos El ciclón Que va a buscar De nuevo El empate Aquí tiene Ojeda La pelota El pase Intercepta Pico Ascona Duarte De pecho La baja Para abogado Aquí tiene Cerro porteño Cabral La aguantó Pero hubo falta De Rodrigo Gómez Rodrigo Gómez Ya jugó En primera De defensores ¿Verdad profe? Sí, sí, sí Acá hay varios O sea Que la mayoría De los jugadores Ya están En el plantel Principal De los equipos Componente De la Liga Tacuario Deportes Excelente Hay tiro libre Entonces Que corresponde A Cerro porteño Villalba Que está observando El balón Sanabria Está con Juancho Abogado Juancho tiene Muy buena pegada También Vamos a ver Quien le da A la pelota Autoriza al árbitro Se viene Sanabria Al centro Lorenzo García Duarte Atención Intentó Una de lujo Duarte cayó Villalba Pidió penal No pasa nada Dice el árbitro Ahora Olimpia Va saliendo Felipe Fernández Con la pelota Atención Está el pico Escona También en el ataque Aquí Cabral Que salva muy bien La situación Le intentó Buntear Felipe Fernández La pelota Viene para Quique Ferreira Juega Con Arce Domina La pelota Arce Viene la marca De Caniza Arce Levanta El cambio De frente Viene para Ojeda Atención Si la domina Hay peligro Se va mostrando Bogado Ahí para Pivotearla Bogado De primera Para Ojeda Pero Se cruza Rodrigo Gómez Y hay lateral ofensivo Que va a corresponder A Cerro Porteño Profe La jugada De Duarte Y casi se vino El empate De Cerro Porteño Si, si Una pelota Que la metió Muy bien En este caso Duarte Manuel Duarte El número 6 Manuel Duarte Que es jugador Del general Caballero Jugador De la categoría Principal Del general Caballero Después Ya vamos a ir citando Cada jugador En que club Estaba Estaba militando Porque este año No se No se Logró Inicio del campeonato Aquí está Ojeda Ya la juega Con Arce De nuevo para Ojeda Se va a venir El centro Ya Fue por línea Final 2 a 1 Está ganando Olimpia Categoría Fuerza libre ¿Cuántos minutos Tenemos Juan Figueredo? 4 minutos Con 46 Seguimos vendiendo Por supuesto Materiales Construcción Dos hermanas Venta de todo tipo De materiales Para la construcción Dirección Adolfo Riquelme Y Trinidad Barrio Santa Rosa Aquí tiene Rodrigo Gómez Va saliendo Con Iván Caniza Sale El de Olimpia Villalba Tiene la pelota Entre dos Le quitaron Juancho De atención Sanabria Tiene muy buen Pie para los Tiros libres Lo conocemos En los partidos Oficiales Siempre Siempre La tuvo A maltraer A los Arqueros Muy bien Le va a pegar A esa pelota Sanabria Lorenzo García Que lo conoce Muy bien Ya va dando Indicaciones Está Juancho Bogado También ahí cerca Por si pegan La barrera Y queda para El rebote El disparo Se va alejando Ahora Autoriza El árbitro El disparo Intentó colocar La Sanabria No pasó Tan lejos Entonces Hay salida Para Lorenzo García Que rápidamente Ya va jugando Para Felipe Fernández Le está pidiendo El pico a Escona Se lanzaba Quique Ferreira Aquí va Rodrigo Rodríguez Viene la pelota Para Iván Caniza Pisó la pelota Le cometió Falta Sanabria Hay tiro libre Que corresponde Al decano Que está ganando El partido Por dos Tantos Contra uno Bueno Decimos Lorenzo García Estaba en el equipo General Caballero Acá Nuestro amigo Rodrigo Rodríguez Juventud Después Villalba En el Defensores También Gómez En el Defensores La mayoría De los jugadores Acá Estaban militando En el equipo De los defensores Aquí hay jugada Brusca Se viene la tarjetita Muy bien Amonestado Amonestado Creo que Es Caniza Cometió falta Entonces Se metía Con todo Villalba Lo bajaron Y hay tiro libre Que corresponde A Cerro Trinidad Aquí de pecho Atención Felipe Fernández Lo bajaba Sanabria Con falta Dice Línea 1 Ferreira Y hay tiro libre Y hay tiro libre Que corresponde A Olimpia Reclamaba Sanabria Ferreira Cuantos Piquiboles Habrán jugado En Sanabria Y le reclaman Más de tapé Más de tapé A socios Yo tengo un 10 Y la verdad Aquí Le dejan la pelota Para Caniza Veamos Quienes están Trepando Al ataque Pico Ascona Está Alex Iván Caniza Felipe Fernández Que pide Pillo Amarillo También de excelente Juego aéreo Autoriza al árbitro Se viene el pelotazo La saca Ojeda Atención Cabral Para que la aguante Le cometió falta Era Rodrigo Rodríguez Creo Intentó jugar rápido Pescó el de Olimpia Y neutralizó Un posible Contragolpe de Cerro Si Una pelota Que jugó rápido Desatento Desatento También los jugadores De Cerro Porteño Que una pelota Que no fue bien dirigida Por eso no llegó A los pies De Felipe Fernández Aquí hay lateral Que corresponde Cerro Porteño Sanabria Que todavía no se decide Ahora sí La juega con Juancho Abogado Lo rodean Abogado Este mete el centro Para Ojeda Que un poco molestado Por el sol Igual insiste en la carrera Ojeda Levanta la pelota Pico Ascona De pecho La baja Para Lorenzo García Que tranquilo Nomás paño frío Va a salir jugando Para Olimpia Bueno Un ataque Parecía ser prometedor Pero ese balón Le quedó un poquito Largo a Ojeda No la pudo dominar Por eso fue Una pelota A cualquier parte Ferreira de cabeza Le ganaba al Pico Ascona La saca por un costado Y es lateral Que corresponde A Olimpia Y se viene Edu Bogado Se retira Ojeda Profesor Un cambio En Cerro Porteño Un cambio En Cerro Porteño Edu Bogado Sale bastante cansado Ojeda Muy bien Tiene Olimpia La pelota Lo rodean a Toto Se cae Se levanta Era Felipe Fernández Ahora la conexión Para el Iván Caniza El busca pie Viene para Pico Ascona Gol Gol De Olimpia De Olimpia De Olimpia Aumenta el marcador Ya el tercero Del decano Ya un pase Toma y mete Pico Ascona Marca entonces El tercero Profe Si Doblete para el Pico Ascona Ya dijimos Un jugador Que estaba poniendo De todo en la cancha Y el como Como Integrante De la defensa Estuvo ahí Atento A la subida De aquel compañero Que Ale Caniza También no fue Egoísta El balón Para el Y la pelota Que llegó Al fondo Del arco De Rolomencia Para poner el tercero De Olimpia Olimpia 3 Cerro 1 A los 9 minutos Del segundo tiempo Pico Ascona Entonces Que llega A su doblete Profe Así es Y hay un tiro Libre prometedor Para Cerro Porteño Muy cerca Del arco En el ataque De la parte izquierda De Cerro Porteño Sanabria De nuevo Dueño De las pelotas Parada La barrera Que se aleja Un poco más Son dos jugadores Pico Ascona Y Rodríguez Sanabria Levanta la pelota De cabeza Estaba despejando Caniza Tiene la pelota Villalba Juancho Bogado Aparecía Toto Villalba También ahí Estorbando la mandala Por un costado Ferreira Saque de manos Que ya se cumple Viene para Sanabria Marcado por Rodrigo Rodríguez Le punteó la pelota Se va por un costado Hay lateral ofensivo Que corresponde a Cerro Porteño Que busca rápidamente El descuento Viene la pelota Para Cabral Atención Ahí está Edu Bogado De nuevo Cabral El cabezazo Era para Villalba Pero cerró muy bien La defensa de Olimpia La manda por línea final Y hay córner para Cerro Y ahí está nuevamente Pico Ascona Para sacar ese balón Al córner Y hay un jugador Que dice Yubu Pico Es Putumipico No sé La figura del partido Quiere llevarse el partido A lo mejor Pico Ascona Se viene el centro De Sanabria En las alturas Ganaba Pero dirección equivocada Edu Bogado Reposición Para Lorenzo García Juanito Movimiento Bogado Avanza Doctor Pablo Velázquez 2021 Aquí tiene Felipe Fernández La pelota Viene para Villalba El Toto Villalba Que estaba solito ahí Pero mal direccionado La pelota Va a salir Rubén Mencia Para Cerro Porteño La juegan corta Para Quique Ferreira Que va a ser Ferreira Adelanta ya para Sanabria Que despecha Intenta controlar Rodríguez de cabeza Atención La pelota va operando Para Alex Era Iván Caniza Sanabria Levanta la pelota La está bajando Por ahí Maxi Villalba La tiene Maximiliano Villalba El del General Díaz Ahí la pelota Viene para Arce También del General Díaz Rodrigo Arce La conexión para Sanabria Va llevando Sanabria Le marcó ahí Sí, Sanabria de Juventud Aquí va subiendo Arce La pelota para Sanabria Viene el Buscapié Pillo Amarilla Del Buenaventura Que saca Para que la domine El jugador Felipe Fernández Sigue Felipe Cayó Felipe Hubo Mano Hay falta No vio Para tanto El árbitro Sí cobró Para Cerro Porteño Aquí tiene Juancho Bogado La pelota Ya la reintroduce El ataque Tiene el jugador Edu Bogado Pegó en Gómez Se va por línea Se va por línea final Entonces hay córner Que corresponderá A Cerro Porteño Profe Sí, una mano La pelota que pegó En la mano En este caso Del número 3 Del Juventud Rodrigo Del Olimpia Y un tiro libre También prometedor Pero dice A ver qué dice Juancho Me toca a mí Bueno Te decía que Juancho Sí tiene potencia Pero como para Directo al disparo Le dejó A Villalba Nuevo córner Le dejó a Villalba Creo que todo el mundo sabe Cómo le pega a Juancho Y quiso sorprender Y le dejó nomás a Villalba Pero era un ángulo Muy cerrado Solamente en dos toques Podía jugar al arco Se viene el córner Para Cerro Porteño Busca el descuento Despecho Está el pico Ascona Le va a la barra Introducir Juancho Bogado La marca del pico Ascona Sigue Bogado Le estorba Ahora Alex Caniza Era el jugador Iván Caniza Se va viniendo Felipe Fernández Para el cuarto Atención Está Fernández 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 El disparo Gol De Olimpia De Olimpia De Olimpia Y se vino El cuarto Felipe Fernández Que prácticamente Hizo todo Y el pico Ascona De nuevo Ahí estaba cerca Incluso bajo el arco Profe Y estaba otra vez Pico Fíjate El desgaste físico Que está Realizando el pico Ascona Nuevamente Ahí Arco Vuelve Pico Ascona Pero el gol Le damos A Felipe Fernández Muy bien Anotamos El cuarto gol Entonces Olimpia Ya Está goleando Se vienen Cambios En el franjeado Se retira El pico Ascona Ingresa Méndez Otro A este No lo ubicamos Porque no tiene Número de camiseta Profe Sí Estamos pudiendo ver Por ahí Le reconocemos Dos cambios Entonces En Olimpia Que está ganando El partido Por cuatro tantos Contra uno Cuatro a uno ¿Cuánto tiempo Tenemos Juan Figueredo Catorce minutos La mitad del segundo tiempo Todavía Sanabria Tensión Intenta Centro Saque para Lorenzo García Ahora sí Cobertura Nubosa Tenemos Encima nuestro Aquí en la ciudad Profesor Sí, sí Una nube Que le viene bien También para los jugadores Para que El sol No esté lastimando Demasiado Muy bien Barbosa Mauro Barbosa Entonces Que ingresaba En Olimpia Ferreira Para jugarla Ahí está En el casillero Y por algo No tiene número El casillero De Mauro Barbosa Ahí ya Ya lo identificamos Aquí está saliendo Villalba a la pelota Juega con su compañero Él también Creo que Recientemente Ingresó Vamos a Identificarlos En cuestión de segundos Aquí tiene Edu Bogado Sí, sí, sí Aquí está Bogado El disparo El buscapié Se metía Villalba Insiste Cabral Aquí la pelota Para Sanabria ¿Qué va a hacer Sanabria? Abre para Villalba Se viene Villalba Está la marca de Rodrigo Rodríguez Villalba hace el caño Y le comete falta Un golpe en la cara Y se viene la tarjetita De cumpleaños Para Para Rodrigo Rodríguez Una falta Pero muchos tiros libres Ya está desperdiciando También Cerro Porteño Profe Vamos a ver Qué ocurre con esta Carlos Méndez Famoso Laucha A él no se le conoce Como Carlos Méndez Laucha Está del equipo De Olimpia Pero Hay uno De Cerro Porteño Que ingresó En este segundo tiempo A aquel No le estoy identificando Hasta el momento Profesor Sí, a Méndez Lo conozco Aquí le va a pegar Sanabria Ahí el jugador De Cerro Porteño Autoriza Se viene el centro En corto El choque de cabeza No pasó nada El disparo Justamente El jugador Ya vamos a Sí, Sanabria Ah, lo conozco Ya, ya lo conozco Jugaba antes En juventud Creo que fue transferido Hacia la capital Del país Sanabria Ingresa a Cerro Porteño Y nuevamente Hace los cambios Se van a venir los cambios Profesor 4 a 1 La victoria Ya cómoda Puede decirse De Olimpia Y no Esto es un partido Que en cualquier momento Se puede cambiar De tanteador Porque así como Fue el salón Acá no podés todavía Tranquilizarte Con este marcador Ferreira Con tranquilidad Ferreira Re reclama Laucha La jugada Cuidado Se va A venir Duarte José Duarte Ingresa Se retira Caniza Buffy Buffy Ingresa Buffy Entonces Aquí tiene Sanabria Para Cerro Porteño De taco El pase de Arce Para Juancho Bogado Hubo falta Dice Darío Mereles El árbitro Ya la juega rápido Sanabria con Cabral Se va metiendo Cerro Porteño Cabral viene la pelota De nuevo para Sanabria Punteaba Hubo mano Dice Arce Y hay tiro libre Peligroso Para Cerro Porteño Si Cuantos Cuantos tiros libres Cerro Porteño Ya está Teniendo Y nos lo está Pudiendo aprovechar Vamos a ver Si esta No sea El momento De ser aprovechado Muy cerca Muy cerca Del área Que Está defendiendo Lorenzo García Tiro libre Tiro libre peligroso Para Cerro Porteño Sobre 18 minutos Del segundo tiempo 4 a 1 La victoria De Olimpia Ya autoriza El árbitro Se viene Sanabria Al disparo Gol Gol De Cerro Porteño Bueno Reclamamos Muchas jugadas De pelota Quieta Desperdiciada De Cerro Esta vez Ángulo Marca el segundo Para Cerro Porteño Descontorno Más Cerro Sobre 18 minutos Profesor Porteño El análisis Del gol Bueno Que golazo Que golazo Lo de Gastito Sanabria Sabemos Sabemos De la potencia Y de la forma Que suelen ejecutar Los tiros libres Esta vez Lejos ya Del alcance De Lorenzo García Ángulo Superior Derecho Del arquero Lorenzo García Para el segundo De Cerro Porteño Y el segundo También De Matías Sanabria Aquí Bufi tiene la pelota Duarte Pasa de Quique Pero no puede pasar De Villalba Que ya se conecta Con el jugador Sanabria Acá es Sanabria Hay falta Barbosa estaba cerca Le reclama El jugador Villalba Aquí se viene Juancho Bogado Edu Bogado Señoras y señores Aquí 4-2 La victoria De Olimpia Sanabria Entre la marca De Barbosa Tiene Bogado Reintroduce Pero infructuosamente Aquí Iván Caniza Va saliendo para Olimpia Le mete velocidad Va trepando En el ataque Bufi La pelota Si es que viene Para él Hay peligro Aquí tiene Duarte El disparo Paso cerca De Bufalo Profe Pedía solito Por derecha Vino para él Creo que con un poquito Más de tiempo Incluso a disposición Pero ya Sacó el sablazo Paso muy cerca De la portería De Rubén Mencia Si Una pelota Con potencia Por abajo Entraba dos compañeros Marcándole El pase Al Bufi Y prefirió Hacer su gol Y Despelició Entonces Olimpia Un ataque Prometedor Aquí Bogado Juega para Sanabria Atención Se va a venir El centro El busca pies Saca la defensa De Olimpia Insiste Arce Aquí está Villalba Levanta para Barbosa Pero cerraba Quique Ferreira La manda por un costado Ahí lateral Que corresponde Olimpia Que está ganando El partido Por cuatro tantos Contra dos Recordamos los goles Profesor Si 22 minutos Del primer tiempo Alecañiza 31 minutos Del primer tiempo Empató Matías Sanabria En el segundo tiempo Se vinieron los goles 1 minuto 25 Pico Ascona 9 minutos Pico Ascona 13 minutos Felipe Fernández Y 18 minutos Nuevamente Matías Sanabria Los marcadores Seis goles Ya tenemos En este superclásico Tenemos goles La emoción Del fútbol Se gritaron varios Ya 4 a 2 La victoria Parcial de Olimpia Veamos como continúa La historia Aquí avanzando Con Edu Bogado Cerro Porteño Está marcado La pelota Ahora para Arce Estaba en ese sector La marca De Pillo Amarilla Ahí lateral En defensa Que corresponde De Olimpia Rodrigo Gómez Ya lo cumple Sanabria Marcado por Barbosa Viene para Edu Bogado La pisa nomás Aquí Bogado Se va proyectando Sanabria La pelota viene para él Pero interceptó muy bien El jugador de Olimpia Aquí va saliendo Barbosa No puede Bogado Juancho Bogado Ahora con la pelota Ya rápidamente observa El panorama Cuando ya se va Bajando la brisita Aquí en el Azteca Cielo Cubierto Ya bastante Sospechoso Que siga el fútbol Sin embargo Aquí Cabral Atención Fue en el rostro De Barbosa Sigue Sanabria Sanabria Atención Que también buscará Su tercero Y es Corner Profe Corner Y el viento Que va cayendo Un viento Que cae Sobre la cancha azteca Para Opacar un poco Este calor Atención El disparo Creo que Del propio jugador De Olimpia Pillo Lorenzo La saca espectacularmente Y es Corner Tiro libre de esquina Que corresponde A Cerro Porteño Casi Un Blooper Aquí Profe Si si De vuelta Casi Un gol En contra La gente De Cerro Porteño Que reclamó ¿Quién gol Lefre? No hay bar O si hay bar Con Conjati Aquí viene el centro Edu Bogado Estaba cerca Pero jamás Se le pudo acomodar La pelota va a salir Por un costado Ahí lateral Que corresponderá A Cerro Porteño Sanabria La pide Edu Bogado Se acerca también Villalba Le está indicando Tírame la acá Viene para Edu Entonces Aquí pillo Amarilla Déjamela a mí Dice Lorenzo Seguimos vendiendo Juan Figueredo Grupo Resurgir Para tus eventos Contratos Al 0-9-8-5 739-967 Bueno 23 minutos Profe 4-2 El partido Si 4-2 El partido Creo que A Cerro Porteño Se le abrió Nuevamente El partido Con ese descuento Y aquí Hay balón Que corresponde A Cerro Porteño Sanabria Que ya va acomodando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando de a poco Al final del partido Minutos vitales Para Cerro Porteño Si quiere lograr El empate Y por qué no La victoria Aquí El disparo Era de Villalba Le quedó a Edu Quiso engañar A Lorenzo García Pasó No obstante Un poco alejado El desvío Que lo dejó Totalmente descolocado A Lorenzo García Por suerte Para él La pelota Salió desviado Aquí va saliendo García El pelotazo De cabeza Aquí Que Ferreira Que la manda Por un costado Va a ser lateral Ofensivo Que corresponde A Olimpia Fertilizante Calting Representantes Ingeniero Javier Díaz Guillermo Paniagua Contactos Al 0-9-8-3 145-054 Autoriza El árbitro Aquí Señores y señores Méndez Ya hubo Deficiencia técnica Por no la ya Mal cobrada Sí, mal cobrada Aquí El Toto Villalba De cabeza La va bajando Para Buffy Se cruza Quique Ferreira Espectacularmente El choque Los dos Quedan sentidos Bueno Ahí el árbitro Se escuchó Hasta aquí El choque Y bueno Vamos a ver Cómo están Esperemos Que se Recupere Ya pronto Un duro choque Ahí entre Buffy Y Quique Ya le van Asistiendo Algunas veces El árbitro Ellos colan El cronómetro Réfere Profe Le dicen Sí Réfere También yo Con la bebé Bueno Un choque Bastante Fuerte En el aire Con el búfalo Que puso Ahí su cuerno Parece El búfalo Con el Quique Bueno Aquí continúa El fútbol Aquí tiene Arce La pelota Para Cerro Porteño Quiere De nuevo El descuento Y después Llegar al empate Aquí lo tiene Sanabria Atención El pase Para el gatito Sanabria La tiene El 7 La filtro No más Para Arce Sacó la defensa Ahí de Pillo Amarilla Aquí Cabral Pasa no más Cabral Piden el buscapié Que va a hacer Cabral Intentó la conexión Con Sanabria De cabeza Está metiendo Villalba Le va quedando A Sanabria Atención Insiste Cerro Porteño Aquí Edu Bugado Y Lorenzo García Que pone paño frío La situación Que claro Dejó picar ese balón Peligrosamente Pero ya estaba Como para poder Posesionarse de él Seguimos vendiendo Distribuidora Mati Productos Nico Agua de la Costa Cerveza Múnich Y Polar Contactos al 0985 873 418 Aquí va Sanabria La hormiguita Sanabria ¿Te acordás? Sí, la hormiguita Sí, sí ¿Qué habrá pasado De la hormiga sanable? ¿Por dónde estará? Estaba en Fulgencia Llegro En el En la primera Primera B O la divisional Sí, sí Aquí se va a producir Un cambio Ingresa de nuevo Felipe Sale Rodrigo Gómez Sí, sale Rodrigo Gómez Y baja a ocupar Ese lugar Laucha Carlos Méndez Laucha Méndez Aquí Aquí sigue el partido El Toto Villalba Transporta Por izquierda Le está pidiendo Méndez Villalba El disparo Mal resuelto Esta vez Se lamenta Respondrá Mencia Para Cerro Porteño Chipafati Elabora y vende Las mejores Chipas tradicionales Y con relleno Minutas variadas Ensalada de fruta Jugos Lácteos Bebidas En general Dirección Ruta número 1 Casi Antonio González La pelota viene para Villalba Está en la marca De laucha Apuntea Villalba Atención Se va metiendo Sanabria También sigue Villalba Abre la pelota Para Sanabria Se va a venir El centro de Sanabria El disparo potente El ras del suelo La sacan Por línea final Y hay córner Que corresponde A Cerro Porteño No se va Quique Ferreira Otro jugador Que va muy bien Por arriba Quique Ferreira Muy bien Baja para cubrir Sanabria Sube Quique Autoriza al árbitro Se viene El disparo Pasó nomás De todos No supo Definirla bien Aquí Se va metiendo Felipe Fernández En la marca Está el gatito Sanabria Que había quedado Para relevarlo La barrera Más la manda Por un costado Balón Reposición de manos Para Olimpia Que está ganando 4 a 2 Sí Y va pasando El tiempo Y Cerro Porteño Que no llega A descontar más Muy bien Aquí tiene Búfalo Se queda El portero Con la pelota Sale para Sanabria Está cerca Rodrigo Arce Recibe Arce Ya estamos A 27 minutos Del segundo tiempo Recordemos Termina Todos los 30 Más Lo que adiciona El árbitro Se viene La hormiguita Sanabria Sanabria El disparo Arras del suelo Quedó El Mauro Barbosa Va sacando El jugador Villalba Ahora la tiene Caniza Este juega Con Rodríguez La pelota La pelota viene Para Buffy Tiene Duarte Que va a hacer Duarte La conexión Con Caniza Sigue Caniza No le quitan La pelota Ahora insiste Villalba Maxi Villalba Que trastra Villalba Y cae Ahí Balón que corresponde Al ciclón Que ya la juega Rápidamente Matías Sanabria Con Juancho Bogado Va trepando El ataque Bogado Quien la pide Edu Bogado Está cerca Ahí está Arce Edu La conexión Con Arce De nuevo Para Edu Bogado Atención Cerro Porteño Se mete Cae El disparo Quedó Quedó Último A Villalba Pedía En penal Previo En perjuicio De Edu Bogado Pero no pasa Nada Dice el árbitro Profe Si Si Una oportunidad Creo que Muy clara Oportunidad Para Cerro Porteño No aprovechó Maxi Villalba Hay Una tarjeta Amarilla Para Rodrigo Arce Hay un cambio Ingresa de nuevo Pico Ascona En Olimpia El primero Que es pintado En amarillo En Cerro Porteño Así mismo Arce Arce Aquí Mencia Sale con Sanabria Sanabria El centro Cambió de frente Para El otro Sanabria De cabeza Pico Ascona La intercepta La manda Por un costado Anique O transformadores Y bueno Viene Mereles Para amonestarle A Laucha Profe Y una roja Muy bien Rojo Tarjeta roja Para Mende Si Tarjeta roja Para Mende Por ir a buscar Agüey Y la tribu Agüey Nadie Tarjeta roja Muy bien El partido Ya está De igual forma Llegando a su fin 29 Y moneditas Este segundo tiempo 4-2 La victoria De Olimpia En fuerza libre Autoriza al árbitro Sanabria Sanabria Y el centro Lorenzo García Que la atrapa Sin problemas Ya va jugando Con El Buffy Tiene Duarte La pelota La conexión Con el pico Adelanta Pico Muy adelantado Le quitaron la pelota Ahora Sanabria Que la descuelga Nomás Edu Bogado Intenta bajar La atención Para El jugador Villalba Bogado Cabral Tiene la pelota Marcada por Rodríguez Atención Rodrigo Arce Y el disparo Le queda Edu Bogado Pegó en Barbosa Estorbó muy bien Barbosa Y la pelota Se va por línea final Y el corner Cerro Porteño Insiste Terminará Atacando este encuentro Ahí Tiro libre de esquina Para el ciclo Si tiro libre de esquina ¿Cuántos minutos Llevamos? Juancito Treinta minutos Treinta minutos Tiempo cumplido Vamos a ver Cuanto abre el árbitro Seguimos vendiendo Productos Productos Julio César Arroz Aceite y azúcar Espera su visita Mayor Peralta Y Pío Herrería Barrio Santa Librada Contactos al 0995 372 934 Ganaba Edu Bogado Este corner Pero Lorenzo García Tranquilamente Lo contuvo aquí Pico Ascona Era el jugador Méndez Y es Tiro libre de esquina Que corresponde a Olimpia Ya en tiempo de descuento O se está jugando acá Bueno El público ya ha agazapado Algunos ya se levantan Quieren asegurar Algunos señores Ya estoy viendo Bien coquetos Preparados ya En la pista Aquí del barrio Santa Librada Autoriza El árbitro Se viene el cabezazo De Pillo Amarilla Y es balón Que corresponde Bueno Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos más Hasta el minuto 34 Seguimos viniendo Agro Veterinaria San Luis Y Granja H&E Estamos en Mariscal Estigarribia Casi avenida Pedro Juan Caballero Contactos al 0985 751 737 Falta del Pico Ascona En perjuicio De Rodrigo Arce Ahí ya va Levantado El Pico Ascona Se gana La tarjeta Amarilla Y tiro libre Que corresponde A Cerro Porteño Si el quinto jugador Amonestado Recordemos que Uno es roja directa Y cuatro están Con Amarilla Richard Ascona Francisco Amarilla Iván Ale Caniza Y Rodrigo Rodríguez Ya va a autorizar El árbitro Gato Pide que se respete La barrera La distancia Viene el centro Buscándole a Edu Bogado Ganó de cabeza Pero vino en un sector Donde no estaba nadie Para acompañarlo Y aquí va saliendo Villalba La conexión Que no salió Con Felipe Fernández El centro de Matías El Gato Sanabria Hay un golpe Una falta Tiro libre Peligroso Que corresponderá A Cerro Porteño Va trepando Gatito Sanabria Si nuevamente Gatito Esa es mía Esa es mía Ese gatito Miau Esa es miau Se va el gatito Muy cerca Muy cerca ya del área Casi no más fue penal Creo que lo desplazaron A Edu Bogado En el juego aéreo Un tiro libre Creo que es el más cercano Que tiene Cerro Porteño Aquí Y le va a pegar de nuevo El gatito Sanabria Casi todo el equipo Olimpia en la barrera Autoriza al árbitro Se viene Edu El disparo De nuevo para Sanabria Pegó en el de Olimpia La descuelga nomás aquí Sanabria La está pidiendo Kike Va saliendo Cerro Porteño Kike Kike la manda por un costado Y el reloj que sigue caminando Hasta el final Profe ya estamos muy cerca Muy cerca ¿Cuánto llevamos Juanito? 33 Última vuelta Como se dice en el básquetbol Aquí va Méndez De cabeza Sanabria Insiste Méndez Con la 24 Atropellando Le va quedando a Sanabria La pelota Tiene Matías Sanabria Pide falta Méndez No pasa nada Dice el árbitro Que se levante nomás Y bueno Esta sí es la última Profesor Se va a venir Villalba Va a ganar Olimpia Entonces 4-2 El compromiso El pase viene para Sanabria Va subiendo por derecha Sanabria San Barbosa Quita la pelota Y se viene para Felipe Fernández Está Méndez Solo pidiendo Ahí la pelota Felipe Fernández La conexión para Méndez 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 El portero Está Mencia El disparo de nuevo De Villalba Y bueno Creo que esa fue la última Profe Sí Al parecer la última Vamos a ver Cómo termina todo esto Ya los segundos finales Y bueno Agrega un poquitito más El árbitro Villalba Pegó en picos con Y ahora creo que sí Continúa Dice El árbitro Ya debería de terminar Ya se cumplió El tiempo Y El árbitro Que le pone algo más Suspenso todavía Profe Sí Sí Se van Ya más de cuatro minutos En la recuperación Creo que ya debería De terminar esto Ahí termina Bueno Ahí lateral Que corresponde A Olimpia Creo que todos Incluso lo de Cerro Incluso están esperando Ya Que termine el compromiso Dos Abajo En el marcador Es muy complicado De levantarlo ya En este Poco tiempo Que queda Ferreira De cabeza La baja Para Sanabria Sanabria Para Quique Ferreira Aquí la tiene El de Buenaventura Juega con Villalba Transporta a la pilota Villalba Lo desplaza El jugador Rodrigo Rodríguez Queda más tiempo Para Cerro Porteo Sí Por lo visto Queda más tiempo Está marcando Más Y al árbitro Porque cuatro minutos De adición Tiene que terminar Los 34 Saca de cabeza El pico Ascona Viene Para Sanabria Están cuestionando El club Del árbitro No sabemos Eso nosotros A ver Tiene Sanabria La pelota Levanta La conexión Con Villalba Acusa un golpe De Lorenzo García Una caricia Por ahí Y ahora sí El árbitro Marca el final Del partido A los 35 Con 54 Profesor Victoria De Olimpia 4-2 Los 35